El vicepresidente del Instituto de las Culturas, Juan José Torreblanca, ha anunciado el programa de actividades de la entidad para la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Quitano el próximo 8 de abril. En ese sentido explica que el sábado se llevará a cabo un izado de las banderas de España, Melilla y el Pueblo Quitano en el Palacio de la Asamblea y que también se guardará un minuto de silencio y se hará una ofrenda floral en homenaje a las víctimas que perecieron durante la Segunda Guerra Mundial. El domingo a las 8 y media de la tarde se celebrará en el Cursal un espectáculo flamenco de la mano del bailador El Carpeta, hermano de Farruquito y cuyas invitaciones se pueden recoger desde hoy en las taquillas del Teatro Cursal. Antes, a las 12 y media de la mañana del domingo, El Carpeta impartirá una masterclass de flamenco para los alumnos de la Escuela de Flamenco de la Ciudad Autónoma. Las actividades previstas por el Instituto de las Culturas para conmemorar y celebrar el Día Internacional del Pueblo Quitano son las siguientes. El día 8 de abril, a las 11 horas, en la puerta del Palacio de la Asamblea, tendrá lugar un acto de izado de las banderas de España, Melilla y la bandera gitana. A continuación, se mantendrá un minuto de silencio en recuerdo de los miles de gitanos muertos en los actos de barbarie del holocausto alemán. Y se realizará una ofrenda floral en su memoria, en la fuente de la Plaza de España. Por otro lado, el día 9 de abril, a las 8 y media de la tarde, a las 20 y 30 horas, en el Teatro Cursal, tendrá lugar la actuación del bailaor gitano llamado El Carpeta, que esa misma mañana también impartirá de 12 y media a 1 y media de la tarde una masterclass a los alumnos de la Escuela de Flamenco en la sala de ensayo del Cursal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!